Las fuertes lluvias registradas en la región colmaron la capacidad del dique San Felipe, por lo que se debieron abrir con puertas. Esto produjo en minutos una crecida del río con Lara, lo que ocasionó alarma entre los pobladores. Desde las 3 de la tarde del viernes, los vecinos fueron alertados por las autoridades y pusieron a resguardo sus pertenencias para evitar inconvenientes mayores. Curiosos turistas y vecinos fueron testigos directos de la crecida del río más importante del Valle de Conlara y uno de los tres en el mundo que corren de sur a norte. ¡Gracias!